Buenas tardes, colegas. Fundamentalmente la idea es que este curso trate de ayudar a cómo se hacen las denuncias de violencia familiar ante la oficina más clásica y si se puede contar algo de provincia de Buenos Aires, donde es bastante más complejo el tema, lo haríamos. Es complejo porque ustedes van a descubrir de a poco, y en la forma en que ejercen sobre violencia de género, que en la provincia de Buenos Aires hay un sistema muy distinto y en principio los organismos que toman las denuncias previo a que éstas sean trasladadas a un juzgado de familia, no son empáticas totalmente con las personas que sufren violencia. ¿Estamos? ¿Cuál es la idea? Saber que hay dos leyes. Nieves, vos también hablás. Hablamos los dos. Me voy a presentar primero yo y después le voy a pedir a Nieves que se presente. Roxana Flores, buenos días, buenas tardes en realidad, porque ya almorzamos los dos. Yo les aclaro que 8 menos 20 me escapo, no porque no los quiera, sino porque estoy en mi estudio, porque no puedo salir por las manifestaciones feministas de ustedes, digamos, mi querida Josefina Fernández. Me han hecho dejar el auto lejísimos y además a las 8 de la noche los administradores del edificio acá en Diagonal Norte me hicieron que cierran. O sea, tengo dos opciones, me quedo toda la noche en virtualidad con ustedes o trato de irme a casa. Bueno, yo soy Ignacio Eduardo Basombrío. Como verán, no soy muy joven como ustedes. Tengo mis años y no viene a cuento a comentar cuántos. Hace 40 años que ejerzo más la profesión y que soy docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. He estado en algunas otras, pero convengamos que, con respeto a todos aquellos que no estén en la UBA, así que no se me enoje nadie, Fabiana Cornero. Me quedo con la UBA porque mis experiencias en ciertas facultades privadas no han sido del todo exquisitas. ¿Cuál es la idea? No hago otra cosa que eso. Ejercer la profesión. Alguna vez cumplí algún cargo como Secretario de la Justicia. Hoy no me pude joven a Roxana Flores por la justicia porque como soy un sanguíneo total me acabé peleando, salí en los diarios, me fui y me quedé sin el plazo necesario para cobrar la jugosa jubilación. María Nieves Molli se presenta. Bueno, mi nombre es María Nieves Molli, como dice ahí mi cuadradito. También soy abogada, soy profesora de la facultad. Soy lo que soy gracias al doctor Ignacio Basombrío en materia de derecho, porque fui, sostengo que soy su mejor discípula. Así que, bueno, la idea es como dijo él, es dar un pantallazo con el tiempo que requiere este taller y sobre todo desde el punto de vista práctico de cómo es llevar adelante una denuncia de violencia familiar en el ámbito de la capital federal. Algo que no dijo, no sé si, no recuerdo si dijo Rocío o si lo dijo el doctor, pero las preguntas las vamos a dejar para lo más al final que podamos, así podemos dar todo el contenido que tenemos preparado y después, sobre todo para no atar a los que no tienen preguntas y no quieren escuchar el intercambio. Que sean todos libres de poder irse en el horario que así lo deseen y terminar en tiempo sobre todo. Así que eso lo quería decir. ¿Puedo ser Cholulo, Nieves? Sí. La que quiero saludar a Paula Jambi. Sí, yo también la vi. Yo también soy alumna mía en otros cursos. En otros cursos. Bueno, sigamos. Empezás vos, empezamos hablando. Hay dos leyes fundamentales en esta materia, Farini. Dos leyes, la 24, 417, que es la primera ley en esta materia, es la ley que se conoce como la ley de violencia familiar. Y está después la 26, 485, que es la de protección contra las mujeres. Específicamente contra las mujeres. En esta ley van a encontrar ustedes, lo vamos a hacer muy rápido, porque se sobreentiende, no sé, no organizé el curso, pero la idea es que haya un pantallazo sobre cómo es difícil o fácil que ustedes hagan las denuncias. Lo primero que voy a decir, y lo digo porque lo digo yo, y siempre digo lo que pienso y lo que quiero, ya que ustedes están todos acá, escuchando el tema de la violencia de género a la familia federal, es horrible, muy feo, y muchos abogados lo hacen porque les encantan hacer cosas feas, utilizar esta violencia inventando para perjudicar o jorobar a otra parte. Y aunque a ustedes, Adrián, les parezca, le digo a Adrián Pasculi, que es horroroso lo que yo digo, en 40 y más, porque no te digo el pico, de años que hago, desde que me fui de la justicia federal criminal, solo hago familia, porque detesto el derecho penal, es evidente. Y he visto lamentablemente destrozos, hasta el extremo Josefina Fernández, una vez en un juzgado terminado de la Valle 1220, entre los empleados de ese juzgado, el que está enfrente, porque todos conocen cómo funciona 1220, prepandemia fue esto, vimos a un abogado pegar su tiro en mesa de entradas, porque hacía 12 años que luchaba para ver a sus hijos, y pese a que le habían hecho causa penal, si en todas había sido sobreseído, no conseguía avanzar de esto. De hecho, ante un cliente mío, abogado mucho más joven que yo, como ustedes, que me dijo, mirá Ignacio, llévame vos el tema, fue acusado de violencia, y me hizo presentar un escrito donde dijo que no iba a seguir el tema de violencia, que no le interesaba, que adoraba a su hijo, pero que iba a esperar pacientemente que su hijo algún día quisiera, y él pudiera contarle la realidad de lo que pasó. Con algo llamativo, además de haberle hecho la denuncia a la oficina, en la OVD, también le hizo con posibilidad una denuncia ante la justicia de la ciudad de Buenos Aires, allá en Paseo Colón al 1100, creo que es, donde le fue descartada a la mujer que le hizo la denuncia, porque no aportó el más mínimo elemento. Esto simplemente a Andrés Eduardo Funes lo lamento si se ofenden, pero si somos abogados tratemos de ser lo mejor posible, y si somos auxiliares de la justicia como letrados, tratemos de no hacer las cosas para jorobar a otros, sino ayudando a nuestro cliente, para lo cual no es necesario destrozar al otro con una mentira. Estas dos leyes definen, más o menos, qué es la violencia, que la hay de todo tipo y ahora la vamos a ver. La primera ley hablaba de las cuestiones del maltrato físico, psíquico o lesiones que sufrir una persona por alguno de los integrantes del grupo familiar. Posteriormente esto se amplió con la nueva ley, y digo, que estén pareja, no estén en pareja, sean casados, sean divorciados, sean lejanos, sean cercanos, estén o no con quien ha sufrido la violencia, estas leyes amparan específicamente a los que sufren violencia. Ya sabemos que violencia, Romina Usaga, no es exclusivamente pegarle a alguien. Viejo y viejísimo, les aclaro que digo lo que quiero, así que ahí tienen mi nombre escrito, si quieren alguno va y se lo cuentan los jueces lo que no digo. Hace muchos años, todavía cuidan una reminiscencia, si una mujer no aparecía con la cara partida, los jueces penales ignoraban estos hechos. Le digo por qué lo sé, Paola Inefel, porque llevé y llevo cuarenta y pico de años dando clases en el práctico profesional, y una de las cuestiones que se me dedicaba a mi comisión era la violencia. Y tenía alumnos que se especializaban en ese tema y tenían mucho éxito, eran muy buenos alumnos. Hoy debemos luchar por estas cosas. El sistema, que está acá y dice, en una ley dice, y en otra define más, dice lo de las decisiones psíquicas, físicas, etc. El otro, que es la específica de las mujeres, y es el día de ustedes, Fabiana Cornero, con lo cual voy a decirle, y me voy a tomar el atrevimiento, sin que ninguna se enoje, Gabriela Dotto tampoco, les voy a leer exclusivamente el artículo, que ya lo deben saber, porque yo soy un abogado, pero vale la pena repasarlo. Se entiende por discriminación contra las mujeres a toda, fíjense la primera palabra, a toda distinción, exclusión, o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por las mujeres, independientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en las esferas políticas, económicas, social, cultural, civil, o en cualquier otro ámbito. Esto es todo de acuerdo con los de las víctimas de las autoridades de la mujer, ¿ok? Dice el programa, si querés vamos avanzando, hay un sistema, el acceso a la justicia, gratuito en estas cuestiones. ¿Cómo empiezo? Y ante un hecho de violencia hay dos opciones. La realidad es que un abogado podría hacer la denuncia en un juzgado de familia, a través de un proceso de violencia de género, y vamos nosotros monitoremos a podríamos, pero la verdad que más allá de algunas cuestiones que voy a criticar ahora, la materia de obtener las medidas que protegen a quien sufre violencia. ¿Se corta mucho, Nieves? Porque acá la espina me pone que se corta, a veces que hago lo de siempre. Sí, se corta un poquito. Me voy a poner mi micrófono en la boca, ahora se escucha sin cortes, y ahora, ¿se corta? Se escucha perfecto ahí. Nadie me contesta. Bueno, fenómeno. Les pido disculpas a los que se cortó, pero es que yo tengo la manía de moverme, y el micrófono va y viene, va y viene, y me olvido que este cosito es el micrófono. Bueno, a tu dicho de violencia, el ideal es ir a la Oficina de Violencia Doméstica. La Valle en 1250 funciona a las 24 horas, depende Roxana de la Suprema Corte de Justicia de Nación, quienes las manejan son oficiales primeros nombrados por la Corte, o sea, son oficiales primeros de la Corte, y tiene un esquema que consiste en que hay trabajadoras sociales, iba a decir asistentes sociales si se enojan, trabajadoras sociales, psicólogos, médicos y los empleados racionalmente del Poder Judicial de la Nación que atiende en estas cuestiones. ¿Por qué? Bueno, gracias Cristian, pero te confieso que de eso ya no sé, no sé cómo se hace. Se supone que Cablevisión me cobra una fortuna para que sea banda ancha, torcida y derecha, pero evidentemente nos cobran, nada más. cuando una persona llega a la oficina de violencia doméstica, lo primero que hace es anunciarse, saca un número, y si llegó a una hora determinada que la gente anda durmiendo, por ahí la atienden rápido Aurora. Cualquiera que haya ido a la oficina de violencia doméstica no puede corregirme porque yo he acompañado a algunas clientas y habitualmente después de eso voy a hacer fisioterapia porque me duelen las piernas. El tiempo de demora es importante, salvo una circunstancia urgentísima. Son atendidos primero por los empleados del Poder Judicial de la Nación, vos nieves, corregime, porque vos sos más joven y actualizada que yo. Acuérdense, después les explico qué pasó en pandemia y la virtualidad. Son atendidos por un empleado que toma todos los datos, más o menos cuenta los hechos y después van siendo atendidos. Son atendidos, fundamentalmente por un psicólogo. Escucha todo lo que sucedió, escucha el relato, ve la verosomilitud del derecho, no, perdón, la verosomilitud del relato. Cuando hay lesiones, inmediatamente son derivados al médico que está en el piso de arriba, el cual tuve, gracias a que soy amigo de dos o tres oficiales, primeros que manejan la oficina, de conocer al médico y les puedo asegurar, mi querida Aurora Echervás, que ver las fotos de las lesiones y el sufrimiento de algunas personas que han sufrido violencia, por supuesto, es horrible, no pude terminar de verlas porque me descompuso. No me descompuso, no soy el rey de los que se componen, pero fue el golpe más fuerte de mi vida. Ahí van haciendo una calificación a través de asistentes sociales y cómo funciona esto. Fundamentalmente, vos debes agregar lo que quieras, porque yo por ahí, por apurado y porque lo conozco, sigo de largo. El relato es completo, les preguntan todo. Implica que te preguntan, va Roxana Flores, que es la única que se ríe cuando le hablo, Roxana Flores, y qué le dicen, Roxana, cómo te llamás, qué haces, dónde vivís, qué te pasó, bla, 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 bla. Pero además le van a preguntar algo más a Roxana, cómo se conforma tu grupo familiar. Te haya agredido o no alguien de ese grupo familiar, tu pareja, te preguntan todos si tienes hijos, cómo están, cómo es el trato, etcétera. Se hace un cuadro completo, Andrés Eduardo Punez, de la situación. No ligero. ¿Estamos? Esto lo analiza, ya dije el psicólogo, a ver cuál es la situación psicológica de la persona, cuánto miedo tiene, cuánto no tiene, cuánto la afectó, etcétera, asistente social, para ver qué otro tipo de derivaciones hay que hacer respecto a conocer el ámbito en que se desarrolla la vida de cada una de las personas. El médico, ¿terminado eso? Baja. Sí, exactamente, Lucas, es para eso, para ver si tienen contención familiar o no. De cualquier manera, te cuento algo muy razonable. Habitualmente, en muchos, muchísimos casos, cuando suceden hechos de violencia intrafamiliar, la contención no existe, Lucas, porque están en un lugar donde no tienen opciones a salir y salvo a algunos que pueden escaparse. Ustedes tienen que partir de esta base. La violencia familiar y la violencia de género no existe solamente en las familias vulnerables y en la gente vulnerable, existe en todos los niveles sociales. Porque ustedes creen que en determinados niveles porque son altos no sucede la violencia familiar. Recuerdo que el médico, sí, pero espera con las preguntas, vos ni debes las anotar porque si no me pierdo. Ahí te pregunta algo Natalia Silva. Sí, es verdad. Sí, las dejamos para el final. No, pero la clara sobre esto. Al principio para que no se corte. Natalia, solo cava. Las denuncias en la OVD solo cava. Por eso aclaré la diferencia con la provincia de Buenos Aires. Que digan lo que digan sufre un atraso brutal en materia del derecho de las mujeres. Sigamos. Una vez que está calificada la misma OVD, la misma OVD es la que sortea el juzgado, como si fuera la Cámara y la Mesa de Sorteos, sortea el tribunal que va a intervenir. ¿Ok? Ahora vamos a ver para qué. Una última pregunta que se viene a hacerle, Aurora, a las personas que van a denunciar violencia es saber si tienen interés o no en instar la acción penal. ¿Ok? Porque puede haber hechos de lesiones, amenazas coactivas, amenazas simples, etc. O sea, delitos muchos. Aparte de la violencia en sí misma, como dije antes, no es necesario que una persona vaya con la matrícula rota para que le den bolilla en penal. La violencia de por sí es un delito. ¿Estamos? Después cada persona decide, se insta, no dice la acción penal. lo cierto es que en el 99,99 con un ADN de los casos las personas que hacen este tipo de denuncias a Pascuali no le dan mucha bolilla salvo hechos muy especiales a las cuestiones penales. ¿Por qué? Porque la velocidad Roxana con que salen las medidas en civil, en familia, son mucho más rápidas, reiteración, salen con una velocidad que no salen en penal. Les recuerdo a todos, Paola y Nefelet, que podés hacer denuncias en penal, no de esto específicamente, pero ante hechos determinados que ha habido lesiones y corresponde por el paso del tiempo o las circunstancias de la persona que va a ratificar la denuncia, también puede la justicia penal decretar medidas preventivas y hasta obligar y fijar a alimentos cuando hay menores que necesitan ser alimentados. ¿Correcto? Nieves me pone acá, o Rocío, no sé quién es la que hizo el programa. Yo lo hice, yo lo hice. Dice que ambas leyes incluyen el grupo FAMIAR, totalmente de acuerdo, lo dije de entrada María Celeste. Ahora vamos, acá dice concepto amplio del grupo familiar y es evidente que si es un concepto amplio, no es marido, mujer e hijos, es todo lo que componga concubino, amante, persona conocida, tío, primo, todo aquel que componga un grupo cercano, relativamente cercano, que produce violencia, la persona que la sufre está parada por estas leyes, fundamentalmente por la segunda, Roxana, estamos por la 26485. Cuando yo empecé a hacer violencia, Romina Usaga, soy más viejo que todos ustedes juntos, así que que no les llame la atención lo que voy a decir, los llamativos, ¿sabés qué? que por violencia entendían solo que te rompieran la cabeza, o sea, si vos no llevabas un despojo, nadie le daba la pelota, porque la violencia tendría que ser una mancha de sangre, no, esto evolucionó, y hoy, Paola e Inés, tenemos un concepto que se llama concepto de violencia amplia, y acá vamos juntos, uno vos y uno yo, Nieves, ¿estamos? Dale, sí. Tenemos la primera violencia, vos empezás con la psicológica, que es la que te encanta. No, no me gusta la violencia, pero uno de los, dentro de este concepto de violencia, tenemos uno que es el de la violencia psicológica, ¿sí? Que es ese, es ese, claro, ahí que Sergio dice también entraría, sí, entra la psicológica, no es solamente la física, no es solamente que tiene que haber un golpe, un moletón, sino que es un montón de, la psicológica generalmente es mucho más difícil de ver, porque lo tenemos que extraer del relato que hace la víctima, en el caso este va a ser la OBD, de lo que relate, tendrá que extraer si esta persona también está inmersa en violencia psicológica, ¿sí? Este constante ninguneo, maltrato, destrato, porque a veces no es maltrato, sino que es destrato, ¿sí? Todo eso que se hace en la vida cotidiana de la familia, o del grupo familiar, o sin estar conviviendo, porque como dijo el doctor antes, el concepto es amplio, en la relación que uno pudiera llegar a tener, también está esta situación, ¿sí? Donde uno sufre esta violencia psicológica, pasa que es una de las más difíciles de ver, porque la tenés que extraer del relato que cuenta la víctima. Que generalmente a veces lo cuentan directo, ustedes piensen que está bien lo que dicen, que está perfecto, pero si yo le digo a mi pareja, todo el tiempo, sos fea, sos tonta, vos no sos interés, todo, eso es violencia psicológica sin discusión, Roxana, ¿eh? El agregado que haces vos ahí, que además es otro tema para la que puso no me acuerdo, porque los chatos van a una velocidad que yo no lo sé, porque el que vi recién dice, hay que tener en cuenta que naturalizan, y sí, evidentemente la violencia en el 80% de los casos está naturalizado, y si quieres que te lo diga, te lo digo ya, y me sigue, en lugares vulnerables, con familias vulnerables, con personas vulnerables, que no les alcanzan muchísimas cosas para poder sobrevivir, se naturaliza la violencia, se la soporta la violencia, es lógico, usen la cabeza un poco, no viven fuera del mundo, yo reconozco que ser universitario es vivir en un compartimento estanco, por eso llevo a mis alumnos a un programa que se llama UBA en acción todos los sábados, para que vean los barrios vulnerables y las cosas que pasan, si una mujer tiene cinco hijos, donde podés analizar un montón de cosas, los tuvo porque quiso, los tuvo porque no tuvo más remedio, como viste como hay, este tipo de hombres existe en todos lados, esos hombres que yo no me cuido, cuídate vos, pero no es que existen los barrios vulnerables, existe en todos lados, yo soy muy feminista, soy medio anti-hombre, pero por qué, porque soy el mayor de 11 hermanos y tengo 6 hermanas mujeres, entonces yo lamentablemente nací en un matriarcado y viví en un matriarcado, no me quedó otra alternativa. Así que esto hace que, muchas veces es lógico, lo naturaliza, porque cómo escapan a eso, dónde se va esta mujer con sus 5 hijos, ¿qué le deja a los 5 hijos a un tipo violento que ya no sabe si los va a matar, golpear, violar y se va? No, así que eso ya se ha sabido, seguí, perdóname, no me dejes hablar. No, no, no pasa nada. Bueno, el otro, uno de los clásicos que es la violencia verbal, es el insulto, es de palabra, y esto también hay que analizarlo en contexto, ¿por qué? Porque no todos, si bien todos sabemos más o menos el significado de las palabras, y que tiene mucho que ver con la naturalización, quizás la persona que es víctima de violencia naturaliza un montón de insultos que no debería ser, que está acostumbrado o acostumbrada a que lo traten o la traten de determinada forma, y que en realidad es esto mismo, es la violencia verbal, no es solamente el insulto por el insulto mismo, sino que muchas veces es, no sé, bueno, anda a lavar los platos, a cualquiera de los dos, porque hoy aplica para cualquier género estas cuestiones, es esa forma de dirigirse, es el contexto en el que está la persona, hay que analizar todo, ¿sí? No podemos como descontextualizar esta situación, claro, humillaciones, desvalorizar a la persona en forma constante, decirle que es una inútil, que no sirve para nada, que mejor no hubiera nacido, todas esas cosas que seguramente si ustedes alguna vez pasaron o les tocó estar en contacto con algún expediente de violencia familiar, lo escucharon, ¿sí? O que escuchando a un cliente, claro, mantenido, mirá, te mantiene tu mujer o tu pareja, ¿sí? Todas esas cosas que no están buenas, que también tienen mucho que ver con la época que estamos viendo ahora de tratar de medirnos y mejorar las formas en las que nos tratamos uno a otro, pareciera a veces que no funciona del todo, pero la idea es que empecemos a usar las palabras como corresponden y tratarnos con el respeto. Hoy veía un video que hablaba del tema del respeto, que hoy es un día importante para valorar el respeto entre nosotros mismos, ¿sí? Es eso. Sí, Ignacio, levanta el dedo. No, porque hacen preguntas que acá alguna de ustedes preguntó, no fue un varón, fue una mujer por lo que hay que hacer leer, incluye el destrato, sí, fue lo primero que dijo Nieves. Cuando Nieves empezó a hablar de violencia y psicología, lo primero que dijo es el tema del destrato. Muy bien, ahí Lorena contesta, el destrato es una forma de maltrato, sin ningún lugar a doda. Después está la violencia física, ¿no? Bueno, esta es la clásica, es el golpe, ¿sí? La persona que ya no hay solamente el insulto o la violencia psicológica, un hostigamiento, acoso, un seguimiento de redes, también eso es psicológico, ¿sí? El perseguirte con que ahí todo el tiempo te genero cuentas falsas y te mando mensajes por Instagram o por cualquiera de las redes, hago publicaciones en tus muros, ¿sí? Hoy que las redes están al alcance de todo el mundo y que cualquier cosa que publicás se puede viralizar al instante, bueno, eso también. Y la física es la que después cuando uno va a la OBD y dice si sufre algún tipo de violencia física es la que se constata generalmente con alguna evaluación en algún hospital público para ver y también evaluar si amerita también iniciar la denuncia penal por lesiones y según qué tipo de lesiones serán graves, gravísimas o leves. Acordate que siempre tiene un médico en el primer piso la OBD. Exacto. Siempre se trata de la OBD más allá de todas las falencias que tiene que ya las nombraron ustedes mismos que habla de su experiencia en el tema es un organismo que no lo tenemos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y que cuando estamos haciendo una medida de violencia o un expediente de violencia en la provincia de Buenos Aires no tener a la OBD pese a lo que a todo lo que ustedes dijeron nos dificulta un montón el tema de llevar adelante una medida porque van a la comisaría de la mujer que es el organismo que recibe generalmente sea hombre o mujer es empático en la provincia de Buenos Aires y la comisaría de la mujer y excepcionalmente excepcionalmente alguna agente policial o oficial oficial de policía femenina puede tener cierto grado empatía la verdad que no los tienen y no sé qué preguntó alguien acá si lo quería contestar no, no del tema de la comisaría de la mujer también es que muchas veces van a hacer las denuncias y estoy pidiendo quizás una exclusión del hogar y te dicen vení mañana porque no tenemos tiempo pero estoy pidiendo la exclusión del hogar o sea estoy viviendo con la persona que genera violencia hacia mí y me estás mandando de vuelta más o menos me están diciendo andá y bueno si venís con algo más mañana te lo sumamos a la denuncia ahí en ese mecanismo pese a todo lo que uno puede criticar de la OBD el tener la OBD nos allana un montón de cosas porque tratan en el día de que la persona se lleve por lo menos la medida el otro tipo de violencia yo sé que en este curso es teórico pero vamos a intentar algo práctico en realidad Roxana yo recuerdo el caso de una chica que yo tuve que trabajaba en el Banco Galicia excelente chica que tanto la golpeó y la maltrató la destrató y la ningunió y la convirtió en inferior a Sandra se llamaba que tenía dos hijos con él esta chica acabó perdiendo el laburo en el Banco Galicia acabó convertida en a Sánchez donde acabó viviendo pobrecita en fuerte Apache yo me acuerdo patente de Porredón y Ayacucho ¿saben qué es Porredón y Ayacucho? alguno hace provincia en San Martín y Porredón y Ayacucho es donde están todos los jugados de familia me acuerdo con el primer piso un jugado y la asistente social que yo fui con ella a la receptoría de expedientes hicimos la denuncia que es genérica vengo a denunciar la denuncia para mí te sortean el juzgado y va para el juzgado Sandra no salía nunca y yo soy medio rabioso me pongo mal me pude estar siete horas en un lugar y de repente la vi embarazada estaba cuando fue a hacer la denuncia la vi salir en un llanto que se caía me ayudaron a sostenerla no quería hablar en esa época había un bar en la esquina la llevé al baile ¿qué pasó? Sandra ¿me explicás? era que la asistente social escuchó como el tipo le pegaba como la trataba de tirar por el balcón y miles de cosas y saben lo que le dijo y no será que vos lo provocás porque tenés celos de él y te gusta mucho ustedes dirán ¿estoy loco? no, no estoy loco vive todavía está en fuerte apache gracias a Dios vive donde está la gendarmería entonces no sufre el problema pero miren una chica que era no atención al público era cajera en el banco Galicia acabó viviendo en fuerte apache por la persecución tipo que era un barra brava por supuesto sigamos sí los otros tipos de violencia que hay está la violencia económica que el doctor un poco lo mencionó antes el caso típico es el no pago las cuotas de alimentos porque me excluyeron del hogar esa es como la clásica después tenemos la violencia ambiental que se da en algún ámbito en particular perdón es la más arraigada en los hombres no te pago los alimentos o la clásica pregunta no puedo pedirle doctor a mi mujer que diga a ver en qué gasta exactamente los chicos no se lo gastará ella no hay nada acá adentro eso es violencia económica no darles la plata asustarlos amenazarlos no te separes porque si no no te paso alimentos es jugar con algo que a las mujeres les molesta que sus propios hijos desde ya Gabriela Dota no está pensando en los alimentos de ella está pensando en los alimentos de su prole ¿se entiende? después está la violencia del ambiente que puede ser en el lugar de trabajo en su propia casa estaríamos dentro de la familiar una violencia institucional todas esas cuestiones de ir por eso también todos los que trabajamos en el derecho y sobre todo los docentes y también los jueces tenemos la obligación de hacer la capacitación de la ley Micaela que hable un poco de esto de tener esta empatía con la persona que sufre la violencia y la suficiente capacitación o idoneidad para tratar no de ponernos no sé si de ponernos en el lugar del otro porque siempre nos dicen nosotros como abogados que tenemos que personalizar los casos pero sí entender por qué una persona puede pensar de esa manera dado su contexto en el que está incerto entonces como que eso es lo que a eso nos invita un poco la ley Micaela y que si nos están pidiendo de alguna manera auxilio saber escuchar esta cuestión exacto para hacer el curso ahora para sacar la matrícula en capitales exigen la lémica de la noción porque una de las chicas del estudante lo tenía hace dos años tres años y el otro concepto de violencia que también se da ahí quería destacar algo que habían dicho en el chat el tema de la violencia digital que sería el nombre correcto el tema este de las redes que mencionamos pero como no son exacto no son violencias que están estancadas y que digo esto es violencia económica esto es psicológica no seguramente vamos a encontrar una mezcla de estos conceptos porque están muy vinculados uno entre sí y otro aspecto de la violencia es la violencia sexual es cuando no tengo el consentimiento del otro para realizar algún acto sexual esto también más allá de que puede llevar a otro tipo de delito habla también de un tipo de violencia que también amerita o da lugar a alguna medida restrictiva que se pueda pedir en el expediente después hay una chica que puso ahí en el chat que vive en un pueblito de la provincia de Buenos Aires y que hay casas refugios y me pones donde queda que esas cosas a mí yo después las ando investigando que me gustan para saber y tener conocimiento general Belgrano dice que en general Belgrano es más serio eso es lo que decís vos ahí me mató María Valeria Ricardo que es violencia obstétrica el de la violencia obstetricia sí es algo que eso obviamente ya por el título es algo que padecemos más para las mujeres porque el varón no tendría por qué ir en principio a un obstetra es complejo porque encima uno cuando tiene que ir a un obstetra o está yo estoy embarazada ahora así que lo puedo entender estar en esa situación que uno se siente más sensible el cuerpo está de otra forma duele no está incorporada pero es algo que está pasando y que también es difícil de probar porque obviamente van a decir esto son ideas tuyas es la hormona del embarazo que te está afectando algo y no estás entendiendo por qué hacemos esto pero si ven hoy estaba viendo varios videos en TikTok también que hablaban un poco de esto de que a veces nos hacen determinados estudios cuando vamos de urgencia y uno se siente incómodo porque no te explican no te tratan de una manera y no te contienen como es algo tan íntimo los estudios que nos tienen que hacer que uno se siente incómodo estaría bueno que también seguramente la capacitación se va a extender también hacia los médicos y pasa un poco de eso uno está con otro tipo de sentimientos ni hablar los abusos mucho más todavía pero es cierto que no está incluido y hasta como mujeres nos da vergüenza decir que uno sufrió esa violencia obstetricia espera un poco ahí Rebeca dice algo o sea es cierto lo que decís Rebeca Rebeca dice conocer el caso de que una persona pierde el embarazo y las enfermeras la acusan de que se hizo un aborto vamos a distinguir algo puede suceder que alguien mienta al respecto tenemos casos tremendos la loca esta que en Córdoba venieron con potasio chicos también hay juezas que son un desastre la jueza de la pampa que entregó a Dupuy para que lo hagan pelota en realidad tal cual lo decís vos Laura Caro la violencia obstétrica es el destrato o maltrato a alguien que concurre por una cuestión de embarazo hay un hombre ahí que no sé quién es María Anies Moni se lo quiero poner antes de que yo me vaya o me retire sí está bien Valeria por supuesto nadie está negando la existencia te entiendo perfectamente lo que estás comentando fuera de esto hay un hombre que opinó al principio muy al principio del curso que dijo también es violencia el maltrato a un hombre decirle bajo no bajo de altura ahora sino bajo bajo de no sé qué más agregó que no tenés plata bla bla mantenido mantenido eso dijo y sí violencia también es eso es cierto que hay algo que tienen que aprender todos empecemos a usar un poco la cabeza yo de hecho tuve un caso a la inversa hace años cuando no existían las leyes de violencia que era la violencia que ejercía una mujer contra su marido que me lo recomendó me llamaron de la corte para que lo hiciera así como lo oyen lo ataba todas las noches desnudo en el palier de su casa y lo dejaba encerrado ahí pobre tipo y era oficial el notificador por eso corrió y no se trajo bueno pero el tema es la 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 naturalización a veces de los hechos hicimos todo unas medidas conseguir sacarlo excluirla ella todo pero en los 5 años me llamaron me dijeron che podés creer volvió con ella bueno Daniela no es hora de que me llamen no estoy en el estudio bueno una vez que tenemos todo este primer panorama conceptual de lo que cuando hablamos de violencia como verán todo lo que disparó solo el concepto de violencia y todo lo que incluye y todas las situaciones que nos ha tocado todos de cerca y algunos la han tenido que padecer o vivir tenemos lo que es específicamente el proceso como dijo el doctor todo esto uno va en el capital federal ante la OVD que es la oficina de violencia doméstica una de las cosas por las cuales ustedes deberían luchar las mujeres fundamentalmente bueno Wanda eso no sé si es así exacto como vos lo estás poniendo en el chat qué sé yo sí es cierto pero me parece que antes de hacer una afirmación tan categórica como vos viste la afirmación de Wanda Nieves que todas las mujeres que suben en violencia vuelven hasta siete o más veces con la misma persona que las vieron todo es relativo vos tenés que entender a ver yo estoy acostumbrado a ir a barrios vulnerables porque creo que como abogado y haber concurrido en una universidad gratis algo le tengo que devolver a la sociedad porque ¿sabés una cosa? yo no la pagué me la pagaron los que pagaban impuestos entonces no me cuestan mis alumnos van contentísimos hay gente que a veces sufre violencia que se mezcla toda como dijo Nieves tienen violencia física se mezcla la económica porque las manejan a través de ¿quieres que los pibes coman? te damos un paquete de arroz pero violencia sexual alguien puso ahí si pueden elegir o no tener hijos sí cuando viví violencia no elegí nada esto es elemental es lo duro es lo que la ley no alcanza acá creemos que porque la ley Micaela la ley Pepe todo alcanza no es por lo que alguien dijo tiene que haber hogares en esos casos no es que vuelvan si vos tenés una señora que tiene cinco hijos y vive en la peor de las condiciones no tiene salida porque ¿dónde deja a los hijitos que se les quemen con la garrafa que deja prendida perdoname que sea un animal no ella los va a cuidar entonces no tiene que darle de comer tampoco va a salir a cartonear porque no tiene donde dejar a los hijos y a veces lamentablemente sí vuelven no a veces es una naturalización otro es un esquema de defensa ¿a quién dependen? a sus pobres ¿está claro? ¿se entiende Josefina? yo como yo estudié psicología y tengo una cuestión particular con los psicólogos espero que no haya ninguno y se enoje conmigo pero bueno me callo no voy a hacer un vídeo pero yo no creo tanto en la naturalización creo que son las faltas de respuesta del Estado y la falta de lugares alguien puso en mi lugar hay un hogar en todos lados hay hogares acá también en todos lados hay hogares lo que pasa que funciona mal y dejémoslo ahí si no vamos a perdarnos con otras cuestiones que van a los temas de adopción inventados sigamos seguí Nieves el proceso bien cuando ya estamos en esta en esta primera etapa de hacer que nuestro cliente o la víctima de violencia en sí se acerca a la oficina de violencia doméstica que es la famosa OBD uno lo escucha a veces está bueno decir los nombres de las iniciales porque estamos súper acostumbrados a decir todo ahora abreviado la OBD como explicó el doctor previamente le toma la denuncia la escucha hay un psicólogo y un trabajador social o algún asistente social generalmente escuchando para hacer una evaluación interdisciplinaria de esta situación con esta con este relato que necesita si es necesario le dé intervención al médico para que chequee la existencia de lesiones con este panorama que tiene el OBD tiene que evaluar tiene que realizar el informe de evaluación de riesgo eso para nosotros como abogados y para el juez va a ser importante para el juez porque es lo que le va a determinar qué tipo de medida o cuán amplia tiene que ser esta medida que tiene que tomar ya porque hay una situación de emergencia que hay que cubrir y para nosotros también nos sirve porque si me viene una persona que hizo una denuncia que le dio riesgo alto yo ya sé que tengo un problema bastante más profundo a resolver que seguramente en el caso de que tenga un riesgo medio entonces la OBD va a contar toda la historia y según sus análisis va a sacar una serie de conclusiones y la conclusión fundamental más allá obviamente de indicarle que vaya con patrocinio letrado de que comience un tratamiento psicológico quizás de dar intervención al Consejo de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente brindarle teléfonos de los programas que tiene el gobierno de la ciudad que esto también existe también en Capital que tiene varios gobiernos de perdón varios programas a disposición de las personas para que puedan sobrellevar este momento va a decir en qué tipo de riesgo está inmersa esta persona es decir si este riesgo es leve grave o alto o medio perdón grave o alto es lo mismo medio o leve con este informe como dijo el doctor la oficina de violencia doméstica tiene la posibilidad de sortear directamente el expediente entonces sortea ahí estás haciendo una pregunta con todo respeto lo digo que un poco se sobreentiende lo que estoy diciendo yo pero fundamentalmente lo que está diciendo Nieves esta calificación a la que estamos haciendo mención alto medio y bajo del riesgo según la denuncia es evidente que lo hace qué tipo de profesionales todos por eso hablamos de interdisciplina por lo menos los acordes con las ciencias humanas psicólogos trabajadores sociales médicos abogados nos dedicamos o se dedican dentro de la OBD a calificar los riesgos por eso no hablamos de cada grupo en particular hablamos de interdisciplina más la Cámara Civil ustedes lo saben muy bien cuando hacen una denuncia pasa el juzgado produce la medida después que ordena chicos perdón lo de chicos pero Adrián vos sos chico a lado mío si supiera los siglos que tengo no te enojaría el tema es el siguiente que es lo primero que hace mis queridos colegas y se pasa el cuerpo interdisciplinario además de lo que dijo la OBD va a pasar un cuerpo específico no acuerdo donde está ahora se muda todo el tiempo no sé si está en 25 mayo se puede venir a Belgrano es el cuerpo interdisciplinario interdisciplinario que ahí también hay una cantidad enorme de de profesionales de este tipo evaluando ese que va a dar la evaluación definitiva de los hechos denunciados y de todo el grupo que integra la persona que ha sido violentada Nieves una de las preguntas que se está reiterando mucho ahí abajo Diego quiere contestar al final pero yo no me puedo contener primero primero le quiero aclarar quien dijo que pasa con un hombre y tiene los mismos derechos que tiene cualquier mujer pero bueno convengamos que la ley 26.485 es la ley de violencia contra las mujeres que es una cuestión histórica es una cuestión fácil de interpretar esto no quiere decir que vos tenés que salir de la calle y romperme la cabeza patearme arrastrarme de los pelos todos los días por la cocina no tengo derechos también pero si saben ustedes Josefina todos ustedes se estudiarán en colegios que de alguna manera no son como los de ahora donde no les enseñan historia o geografía está bien Lucas y cuál es el argumento no entiendo lo que quiere decir con eso ponemelo en el chat a ver ya lo sabemos salió en los diarios ayer lo que vos decís la estadística de cuántas mujeres murieron esto marca por qué la protección especial a las mujeres además porque es una cuestión histórica toda la vida fue así Juana de Arco salió a defender Francia y los franceses tarados quisieron la quemaron viva fíjense el feminismo que hacía antes por eso es que es más difícil con el tema el tema del poder de la fuerza de lo económico se hace sentir por eso habla la ley también cuando alguien le hace sentir su poder al otro que está en inferioridad de condiciones este es un país está bien al que dijo perdóname por ahí no te interesa está bien lo que decís hubo 29 femicidios hubo un millón de femicidios en lo que va pero el tema es que debemos entender que es a quien se protege de ahí Gabriela Dota que está con su hijo no te entendí Lucas usted y María Nieves sí no te entendí lo que me quisiste decir ah bueno gracias perdón no había entendido me perdí no escribas más Lucas por dos minutos me perdés el tema es el siguiente este motivo hace que la ley Lucía la está confundiendo ustedes piensen que el código civil a ver Roxana Flores mi amor me cae muy simpática Roxana pese a que solo es virtual nuestra conexión Roxana hasta la reforma del código del 2015 y recién con la 17711 se mejoró esto vos te acordás que pasaba con los bienes propios de la mujer en un matrimonio los administraba el hombre si eran míos no los administraba el hombre esto te marca que terrible que era la diferencia entre hombres y mujeres y el aprovechamiento del poder pues es cierto el poder lo tuvieron siempre los movimientos acá estoy mirando un cartel en el registro de las personas que dice paritarias feministas paridad sindical tiene razón no existen las mujeres sindicales sindicalistas perdón ya hablé mal Roxana entiendan eso esa es la razón absoluta por la cual la ley defiende a las mujeres no quiere decir que en determinada a lo otro nieve si ya después te dejo hablar porque en cualquier momento me voy antes de que desaparezca el auto desaparezca todo no esperaba este día mi querida Gabriela yo pensé que iba a ser menos complicado si no me hubiera quedado hasta las 8 los que preguntan que pasa con una falsa denuncia si eso después lo vemos al final porque es difícil por eso bueno explicarles bien al final lo complejo que es cuando la denuncia es falsa pero también como descubrir una falsa denuncia es una cuestión de los abogados de la parte que fue mal denunciada pedir todas las pruebas que sean necesarias y alguien que habla de los pueblitos chicos dejame que de la anécdota con tu clienta la colorada el otro día en la audiencia yo estaba con ella ahí esperando que nos llamaba el consejero de familia no me salen el nombre porque no los quiero a los consejeros de familia yo estaba en el juzgado de San Martín de familia número 6 estábamos con la colorada es una cliente Nieves que me dijo hacerme la gauchada no puedo ir a atenderle esta mediación Nieves venía mediando hace 8 meses yo me nojé y le rompí toda la mediación en un minuto y la colorada ayer que soy un genio el tema es así entre una mujer con 3 chicos Andrés una chiquita que podía tener 14 años con uno que era el más chiquito de la señora de un año alzado y otra criatura de 3 meses una abogada que estaba atrás se puso furiosa la mujer dijo vengo por mi denuncia me llamo Kulana te lo resumo mira no pero esta denuncia no está acá usted tiene una denuncia vieja y las medidas ya se las dictamos no si si es cierto él nunca las cumplió pero además tampoco es cierto que ustedes me dictaran medidas a mí nunca me dieron una medida yo pedí un botón antipánico y ustedes no me lo dieron nunca no bueno sí pero ahora es otro hecho ¿no es cierto señora? ahora sucedieron hechos nuevos bueno vaya a escucar lo que corresponde esto Andrés lo dijo una empleada judicial de familia una bestia que no sabe que todas las cosas de familia van al mismo juzgado ¿sabes cómo terminó el tema? la mujer se fue dispuesta a que le peguen la golpeen iba solo a pedir que a sus hijos no le hiciera nada porque el tipo iba al colegio a esperarlos y los amenazaban todo el tiempo por eso digo con perdón de todos yo vivo en el Gran Buenos Aires así que no me hinchen los cocos con la ofensa en el Gran Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires salvo a los pueblos chicos el sistema de defensa de la mujer no existe punto ya hice mi discurso sigo vos dale ya ahí lo terminaste bueno lo que decía era que cuando se presenta la víctima inicia frente a la OVD la recibe porque vi que hicieron la pregunta así que ya la incluyo yo ahora la recibe todo este conjunto de especialistas o de expertos psicólogos el asistente social o el trabajador social de ser necesario también un médico por supuesto y junto con esta evaluación de riesgo donde se dictamina o se dispone qué tipo de riesgo es el juez porque automáticamente sortean esta denuncia de violencia familiar el juez que sale sorteado tiene la obligación de tomar una medida al respecto en base a los hechos relatados y a la evaluación y conclusiones que hizo la OVD en este informe de riesgo es muy importante que sepan que esto es informe de riesgo cuando hace la denuncia también se le va a preguntar a la víctima si desea iniciar algún tipo de acción penal según se trate de lo que relate si hubo algún tipo de violencia sexual o algún tipo de violencia física verbal lo que sea o esta violencia digital de ser necesario se le pregunta en ese momento si ya la desea instar puede decir que sí o puede decir que no es un delito de instancia privada así que es decisión 100% de la vida y el juez una vez que recibe esta denuncia tiene la obligación de tomar alguna medida puede hacer oídos solos en Capital Federal siempre alguna medida se va a tomar en provincia es muy común escuchar que se mataron y quizás opta el juez por otorgar un cese de hostigamiento y uno dice ¿qué hago con el cese de hostigamiento? porque es pedir a las partes que reflexionen cuando no vienen reflexionando o sea que estamos como complicados y entre esas medidas que adopta el juez y esto es lo bueno también de la parte de la jurisdicción de Capital que no nos pasa tanto en provincia es que además de una provisión de acercamiento que va a incluir todo el lugar al que la víctima se maneje de ser necesario que está provisión de acercamiento incluso al colegio y la persona no lo dijo en el momento uno lo puede pedir después y generalmente se solicita y lo otorgan también se puede pedir se puede pedir alimentos provisorios el cuidado personal provisorio unilateral si la situación así lo amerita se puede pedir la exclusión del hogar si tenemos como un montón de medidas que el juez tiene facultades para tomar y si no las tomó en el primer momento porque quizás la víctima se explayó pero limitadamente nosotros después cuando nos presentamos como abogados de esta persona podemos extender o ampliar estas peticiones y pedir más medidas obviamente se va a notificar al denunciado porque si bien es una medida cautelar tiene la obligación de conocer esta medida que se fijó en su contra y podrá presentarse lo ideal siempre es que se presente con abogado para poder trabajar las cuestiones de fondo siempre tenemos que pensar que la denuncia de violencia es como el puntapié pero después tenemos todo lo que está atrás de eso que hay que resolverlo si hay una casa o un inmueble o algún bien que viví como es el tema de las medidas de acercamiento tengan ustedes en cuenta que según la calificación del riesgo no todas las medidas son iguales aunque se llamen iguales por ejemplo tiene prohibido el acercamiento sí pero según el riesgo aurora no te podés acercar a 300 no te podés acercar a 500 no te podés acercar a 900 está claro además toda medida tiene tiempo también Roxana depende evidentemente de la calificación del riesgo entonces puede decir 90 suele ser habitual 90 y puede haber medidas que no tienen fin o tienen fin eso sería una mentira y un absurdo que no tuviera fin son aquellas que el juez te dice mire usted tiene prohibido el acercamiento y el contacto hasta tanto haga un curso de comprensión de los femeninos un comprensión un qué sé yo un curso de estos cursos que para mí no sirven para nada porque el tiempo lo hace y listo nunca vi un convertido pero bueno o haga un tratamiento psicológico psiquiátrico importante de ahí si esto es más importante porque el que lo va a firmar es un profesional que es el que le tiene que dar el alta ¿está claro? dar el alta no quiere decir que tiene que volver a la casa ¿estámos Roxana? puede diferir acercarse ver los chicos hay medidas que comprenden a los hijos hay medidas que no comprenden a los hijos ¿está claro? Gabriela Dota hay medidas que dicen usted señor no se acerca a 300 metros por 90 días pero no incluye que no te acerques a tus hijos claro ustedes van a decir entonces ¿cómo hace? y no, nada tendrá que buscar la forma de parientes amigos denunciarlos y definir quién los va a buscar o traer para acercarlos al progenitor que está prohibido de acercamiento ¿se entendió Olga Villanueva? las medidas se incluyen automáticamente en el mundo de hoy que hay que entenderlo la comunicación por Whatsapp la comunicación por Facebook la comunicación por cualquier tipo de red celular o teléfono fijo si no no tiene sentido no te acerques para no agredirla pero por las redes podés decirle lo que quieras concepto que a veces es dificultoso a veces no lo terminan de entender yo recuerdo vos Nieves la conociste a mi clienta que el tipo publicaba en redes la dirección de ella con su teléfono nombre y apellido diciendo que era prostituta y que trabajaba era una chica que era modelo una belleza y trabajaba en tal horario y la tipa vivía ahí con su hijo de 8 años yo fui a Pará me acuerdo que lo denuncié fuimos a las fiscalías que están acá en Tucumán a 900 fue hace mucho tiempo Aurora te aclaro ni pelota le dieron la fiscal fíjense que gracioso era fiscal femenina vos a veces te encontrás Roxana no me lo crees pero es verdad te encontrás con que sorpresivamente las mujeres son las maduras con las mujeres por supuesto que ahí depende de nosotros insistir volvés a insistir presentás escrito recobrís la corte hacés denuncia no tenés que hacer lo que hago yo Aurora que les digo lo que pienso en eso me parezco a me encanta la frase de Fernando Burlando cuando tomé el juicio y dijo los jueces a veces se creen reyes y es verdad tengo todos amigos jueces con los que como todos los primeros viernes del mes de hace 30 años y siempre les digo lo mismo ustedes se creen pegadores bueno es otra frase sigo no interrumpo más porque falta el culo y ya no me puedo oír ni ver están todas las chicas acá abajo con los salarios bueno una vez que tenemos estas medidas que contó el doctor que si tienen tiempo a veces las medidas se decretan sin un tiempo específico sino que queda sujeta a la otra evaluación que se va a hacer que lo hace generalmente el cuerpo interdisciplinario que es el organismo que mencionó el doctor al principio y quedan sujetas a la realización de ese informe obviamente el denunciado tiene derecho a presentarse en el expediente es decir lo que estime al respecto puede apelar la medida si lo considera la apelación generalmente es con efecto devolutivo porque si no no tiene razón de ser la disposición de esa medida cautelar y más allá del curso de la apelación el otro paso más importante para nosotros es el tema de esta evaluación interdisciplinaria que está realizada por el cuerpo interdisciplinario en algún momento intervino el cuerpo médico forense hoy ya no lo hace más hay un nuevo organismo dependiente de la cámara civil que es el cuerpo interdisciplinario de violencia se llama así le sacaron familiar son dos organismos distintos que es relativamente nuevo y tiene como los turnos un poco más cerca ahí toda la entrevista ya no es solamente a la víctima sino a la víctima y al grupo familiar involucrado en esta denuncia si hay niños se va a entrevistar al niño y si hay pareja también será citada a la entrevista a la pareja es una evaluación exhaustiva de todo este grupo familiar y se sacan conclusiones estas conclusiones van a estar en el informe el informe nos lo notifican a nosotros de dos maneras a veces por cédula para que hagamos los descargos que quisiéramos o lo que tengamos para opinar y también a veces nos citan directamente una audiencia y en la audiencia nos ponen en conocimiento del informe o nos notifican y fijan audiencia para tratar las conclusiones del informe y ver cómo destrabar las cuestiones de fondo y acá en este informe que es muy importante y que muchas veces en las violencias queda ahí como medio colgado es donde surgen y se puede notar la primera falsa denuncia esta de que hablaban muchas veces dice no hay violencia contra mis hijos yo no quiero que lo vean no quiero que tengan contacto mi hijo no quiere verlo esta es como la frase que todos hemos escuchado seguramente cuando pasa a este informe resulta que va el niño niña adolescente y dice no yo quiero verlo a mi otro progenitor o a mi otra progenitor no tengo ningún problema al contrario estoy esperando o quiero saber qué pasó que no lo vi o no la vi entonces ahí también nos da un poco de herramienta a nosotros de cómo seguir porque a veces el cliente cuando nos viene a contar o que le llegó la medida o que va a iniciar la violencia nos cuenta una realidad parcial y después en este informe se terminan como desaznando un montón de cosas y además el transcurso del tiempo hace que bajen un poco los ánimos ya hay un tratamiento psicológico iniciado generalmente por las dos partes entonces hay un entendimiento o una asunción de un montón de situaciones que al principio no estaban y que permite llegar a algún tipo de acuerdo que es lo que se va a buscar en esta audiencia ver la posibilidad de algún tipo de acuerdo entre las partes por mínimo que sea siempre pone un poquito de paño frío a la situación en general así que es muy importante llegar hasta ese informe todos sabemos que los organismos están hiper colapsados en materia de turnos pero cuando los informes no dan bien también tenemos en el ámbito de la capital federal tenemos al ministerio público tutelar que eso generalmente se lo usa o se lo solicita su intervención mejor dicho cuando lo que estamos buscando es una evaluación de idoneidad parental cuando ese informe de interacción disciplinaria da que hay unas cuestiones dudosas respecto de la capacidad parental de alguno para ahondar en esas capacidades podemos ir a la asesoría tutelar que también tiene mucha demora si esto es una realidad pero que nos da también un montón de pautas de cómo seguir sobre todo a nosotros como abogados de no mandarnos a pedir un montón de cosas y después los que quedan en el medio siempre son los niños niñas y adolescentes yo quiero hacerte una aclaración nieve respecto a eso no tenemos por qué coincidir con nieve es cierto que fue mi alumna mi ayudante hoy me robó la cátedra todos juntos pero el tema es así a mí me encanta lo teórico de lo tuyo y el ministerio tutelar y yo le quiero aclarar a todos los abogados a Juana Moreno que es abogada a todos que es cierto lo que dice nieve pero la verdad Juana te vas a mover vos porque si vos vas a esperar para determinar determinadas situaciones vas a esperar el movimiento del Estado o de la administración va muerta entonces vos como abogada vos sabés que tenés que hacer a determinadas situaciones y si tenés un cliente donde tenés suerte le pueda ir a algún lugar serio muchos usan Prisma que es de la fundación Favaloro se utiliza muchísimo OSDE en estas cuestiones no todo el mundo lo tiene Adrián esto yo ya lo sé pero que tienen cuestiones departamentos psicológicos muy importantes vos podés hacer que tu cliente ya haga un examen etcétera 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 e informen que lo ratifiquen por supuesto el resultado no te lo va a dar a vos el profesional que atiende a tu cliente pero si vos lo pedís a través de la justicia lo tiene que elevar irremediablemente elindísimo además Nieves no tiene la culpa porque esto es lo que dice la ley a mí me parece fabulosa la ley en esta materia de familia yo creo dos cosas Adrián y no las voy a decir más y si no se enojan Ana y Natalia déjenme ir porque yo vivo lejísimos con lo cual no voy a llegar nunca si no puedo salir de diagonal norte el tema es el siguiente uno yo veo la cantidad alguien mencionó los homicidios esos homicidios son pocos al lado de los que existen en toda la Argentina pero creo personalmente es un disparate seguramente Olga Villanueva va a saltar y me va a cogotar a través de la pantalla pero yo creo que habría que buscar una metodología de reproducción en los medios de los hechos violentos contra las mujeres con cierta guarda cierto respeto porque tengo la sensación los psicólogos van a decir que no porque les encanta decir que no también te dicen un tipo que una cosa se siente es recuperable pero bueno con cierto recuerdo para evitar la posibilidad repetitiva de otros ¿se entiende Juana lo que quiero decir? no regordearse con el tema de seguir y seguir porque además mienten porque no es que no pasó el hecho es que te presentan un hecho y hay miles hay cientos no hay miles hay cientos ¿entendés? y de esos no hablan además tienen que tener suerte pobre porque depende de dónde fue cómo fue quién fue de esos hechos mis amores de violencia sexual en los lugares de vulnerabilidad hay cantidades monstruosas y uso en la cabeza no necesito aclarar nada y ahí es donde sale esta yo puedo contestar como me contestó una doctora recién bueno en mi pueblo hay un hogar ¿qué hago con un hogar? hay que ver seriamente los hogares pero si invertimos en eso y si invertimos en propaganda no va bueno chicos yo les pido mil disculpas pobrecita está muerta de hambre Gabriela tu hija no le saques la mamadera porque tiene derecho que vos te pones a hacer el curso a esta hora ella tiene ganas de merendar Nieve te dejo y les pido mil disculpas Roxana por tener que irme pero tengo que ir hasta la facultad buscar el auto que lo dejé ahí y me parece que el sur te muerta bueno un gusto Rodolfo lamento si no sirvió nada de lo que dije pero que quieren que haga hasta luego y que les entreguen el icono y vos nieve respondele lo que corresponde ya la teoría ahora contale ahora contale la verdad ahora contale la verdad chau bueno lo más importante de esto que estuvimos viendo también es este informe que yo les comentaba que es el que nos da pautas a nosotros también nos sirve y tenemos esto que dice el doctor y vi también un par de preguntas si era de oficio no es de oficio nada es de oficio porque sigue siendo un proceso civil donde el interés es la medida de la acción si como denunciante no continúo no insisto en el pedido de estos informes que ha trabado dentro de esto del expediente de violencia vamos a poder acordar algunas cuestiones como algún régimen de comunicación provisorio alguna cuota de alimentos sin perjuicio de que tengamos que iniciar las acciones de fondo porque siempre nos van a invitar a que hagamos las acciones de fondo para no quedarnos únicamente en la medida de violencia y pedir prórroga de la prórroga de la prórroga tiene que haber un fundamento algo que pasa también y que suele pasar bastante seguido es el tema del incumplimiento de las medidas que notificada la otra parte incumple las medidas que se decretaron sea porque la escriba por Instagram por Whatsapp por el medio que haya utilizado ahí nosotros tenemos que plantear obviamente con nuestro cliente y ver qué quiere hacer y si quiere ir por el delito de desobediencia que es lo que correspondería si es el delito de desobediencia de una manda judicial si tengo a alguien notificado que no cumple con la medida puedo pedir eso más allá de pedir obviamente sanciones económicas en el mismo expediente pero la sanción económica toca el bolsillo y la denuncia de impedimento perdón de impedimento de incumplimiento o desobediencia eso quise decir siempre cuando llega una notificación policial el peso de la notificación policial es mucho más fuerte que la de la notificación civil por eso también las notificaciones de las medidas que se toman en un expediente violencia generalmente las hace la policía para darle la entidad suficiente de que che pará esto no no es chiste te voy a decir bien porque están grabando iba a decir otro término esto no es chiste decretaron una medida de exclusión una medida de producción de acercamiento tenés que cumplir otra cosa que pasa a veces es que el denunciado que lo excluyeron del hogar cuando te excluyen del hogar te excluyen con lo que tenés puesto no te dejan sacar nada entonces lo que hay que hacer es tratar de ver que esta persona pueda recuperar sin vestirlo como si fuera una carneta descalza que recupere sus efectos personales porque obviamente tiene derecho a tener algo de ropa los documentos bueno lo que necesite y a ver creo que dije todo esto último que quería decir lo de la audiencia del artículo 5 que era otra cosa que quería decir es esto que mencionaba antes pose el informe generalmente nos citan a una audiencia para ver cómo está hoy la situación porque pasa un tiempo por la cantidad de 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 sobrepaso que tienen los organismos pasa un tiempo de la denuncia hasta que se hace el informe ver cómo está la situación hoy si quizás las partes con el mismo tratamiento pudieron hasta acordar algo si los abogados pudimos acordar algo entre nosotros entonces todo eso también se se evalúa en esa audiencia si esa audiencia a veces la toma el juez a veces la toma el asistente social a veces la toma los dos juntos si si es necesario se vuelve a fijar una nueva audiencia se le puede dar intervención al servicio social en ese en ese en ese momento si considera que la situación sigue tan conflictiva como al principio tenemos esta posibilidad también si voy a leer algunas de las cosas algunas de las preguntas del chat a ver si quedó seguro un montón de cosas sin responder si siempre el juez va a tomar una medida antes del informe del cuerpo interdisciplinario porque se va a basar en la evaluación de riesgo si son dos informes distintos uno evalúa el riesgo inmediato de la víctima y el otro va a evaluar todo el contexto familiar en que está esa víctima si sus antecedentes personales no los penales sino personales si de dónde cómo fue su familia de origen porque esto que decíamos de naturalizar o que hay una situación de que uno arrastra quizás de su familia de origen muchas situaciones que toleró y que se encuentra en la adultez o en la convivencia con alguien se encuentra inmersa en alguna de estas situaciones si a veces también la propia denunciante incumple la medida esto también pasa a veces justamente frente a ese incumplimiento se hacen que las medidas sean recíprocas si así todo a veces también incumple si esto pasa es normal es parte del mismo círculo en el que se encuentra la persona si no lo hace muchas veces porque quiere sino porque es el único camino que encuentra esto que decía el doctor de que no le pasa la cuota de alimentos no tiene como pagar los servicios de la casa le están cayendo las intimaciones bueno un montón de cosas que se dan que está buenísimo que hagan la denuncia pero hay una realidad que hay una desprotección que queda medio ahí a la deriva a la persona de que no sabe muy bien para dónde disparar y además desestabiliza cualquiera si esto también es un poco así si el denunciado se muda a la provincia de Buenos Aires habrá que pedir el auxilio de la comisaría de la zona del domicilio se denuncia el domicilio y en vez de intervenir la policía de ciudad intervendrá la correspondiente a la comisaría del domicilio del denunciado la medida económica no sé a qué puntualmente te referís yo me refería a sanciones económicas son las famosas sanciones combinatorias que se pueden pedir por incumplimiento de la medida lo más efectivo obviamente es la desobediencia siempre la medida económica se puede pedir está dentro del código civil y está prevista para todos los incumplimientos en materia de derechos de familia el incumplimiento por el impedimento de contacto el incumplimiento de alguna orden de revinculación el incumplimiento de una medida restrictiva si esas posibilidades están porque están en artículo 39 donde se hace la denuncia no todo va en el expediente civil porque estamos hablando de la medida de protección la acción penal es solo si la parte o la persona que denuncia considera que tienen que instar la acción penal y si bien el juez penal que va a llevar adelante esta denuncia que va va a ir en paralelo a la denuncia civil obviamente se comunican entre ellos y se podrán tomar un montón de medidas en conjunto pero la sanción económica es 100% típica del derecho civil el derecho penal condena sanciona un delito o va no sé calculo que quiso poner OBD ahí el agradecimiento OBD quiso decir OBD se garantiza el derecho de comunicación bueno ahí depende de está bien sin restricción ahí la obligación es del denunciado ¿sí? de designar un tercero que haga de intermediario para evitar violar la medida ¿sí? lamentablemente va a tener que contar con el auxilio de algún familiar amigo vecino o conocido que le haga este favor de hasta que termine la restricción con la persona que denunció haga de intermediario ¿sí? retira al niño o niña y se lo lleva al domicilio y después lo reintegra al domicilio donde lo retiró ¿sí? eso es muy importante y este tercero cuando lo denunciamos en el expediente lo denunciamos con todos ¿sí? nombre, apellido domicilio por si pasa algo justo en el interín y también el DNI para que la persona que denunció no tenga ningún tipo de inseguridad respecto a esta persona generalmente es un familiar ¿sí? generalmente quien denuncia conoce y a veces van los dos juntos uno espera en la esquina retira al niño se lo alcanza a la esquina y sigue en su camino ¿sí? denuncias falsas bueno hablé un poquito que una de las pautas que tenemos en la denuncia falsa primero que las medidas se pueden apelar ¿sí? más allá que nos den la apelación con efecto evolutivo la realidad es que en la cámara podremos al momento de fundar nuestra apelación dar los argumentos de por qué consideramos que la denuncia no debería prosperar y la otra parte que puede llegar a saltar una denuncia falsa por decirlo de alguna manera va a estar en el informe este interdisciplinario por eso nosotros como abogados tanto de uno de la otra parte tenemos que llegar a ese informe ¿sí? es el fundamental para que esto avance no todo se ha pedido de parte ahí para lo que preguntó Laura denuncia falsa ya lo contesté sí no en realidad como denuncia el el profesional que atendió al niño en el caso en el caso de lo que pregunta ahí Belén es el que asume porque es el que lo revisó y el que constató que había algún tipo de violencia por ende es el que va a figurar en el en el legajo de la OBD y en la denuncia como el responsable esto es como el colegio si no figura el nombre del colegio sino que figura la directora a veces pasa que son los directores los que tienen que asumir este rol ¿sí? el informe de riesgo ya lo dije lo hace la OBD la denuncia falsa ya lo contesté asesoría titular es un organismo que está en el ámbito de Capital Federal que generalmente uno lo solicita su intervención para evaluar la idoneidad parental de estos denunciados y denunciantes los honorarios esto es un tema difícil en todo tipo de proceso ¿sí? en la ley de honorarios hay un cuadradito que dice cómo son los honorarios creo que mínimos de cada uno de los expedientes de familia así que ante la duda recurramos siempre a lo que dice la ley y ver que se puede cobrar en este en este tipo de proceso pero obviamente tenemos derecho a los honorarios ¿cómo se hace para cuestionar el monto? esto es lo mismo que un expediente de alimentos si me fijan alimentos provisorios me fijaron 10.000 pesos el monto es irrisorio yo también tengo la posibilidad de apelar dentro de ahí ¿sí? dentro del expediente de denuncia por violencia familiar lo que no me tengo que olvidar es que estoy en un expediente de violencia ¿sí? entonces no me puedo me tengo que ocupar de los alimentos provisorios conseguir que me lo suban pero no me tengo que olvidar del informe ¿sí? que mi objetivo es llegar a ese informe en la violencia y después obviamente los alimentos tendré que iniciar la acción de fondo porque a veces pasa que uno empieza a ejecutar alimentos provisorios en la violencia y me olvidé del informe interdisciplinario ¿sí? entonces eso hay que tenerlo súper claro para que tampoco los términos de la comunicación siempre va a ser entre las partes ¿sí? sé que no pueden hablar pero se supone que cada uno va a tener su abogado entonces ahí va a ser el momento en que seamos nosotros los que intervengamos y ver cómo puede ser esa comunicación y si no el tercer el tercero perdón el denunciado tendrá que obviamente denunciar un tercero y decir qué días tiene disponibles porque sólo él sabe qué días disponibles él o ella sabe qué días son los disponibles y horarios para poder retirar y reintegrar le correrán traslado a la parte que denunció y manifestará sobre este punto ¿sí? Sí pero el de reposición generalmente lo que suele suceder es muy difícil que un juez dé marcha atrás con una medida que ya tomó yo no soy de las que apelan las medidas de restricción ni nada porque entiendo que hubo otros especialistas más capaces que yo en evaluar el riesgo pero la ley dice que es apelable así que por eso nosotros lo traemos en el curso sí aunque el denunciado no esté notificado en el expediente porque se mudó porque no lo encuentro al domicilio porque desapareció por lo que sea hoy tenemos el whatsapp que los juzgados de familia es algo que se sigue utilizando pese a que ya no las oficinas de notificaciones funcionan es una medida que se puede pedir y lo otro aunque no esté notificado y hay nuevos hechos de violencia yo tengo que denunciarlo en el expediente acúrdense que lo que no está en el expediente el juez no lo conoce y no es adivino no puede adivinar si el cliente o la cliente de Olga tuvo un nuevo hecho de violencia si Olga como su abogada no lo presenta no puede saberlo es más en una audiencia que pudiéramos tener a futuro quizás va el cliente y dice no bueno pero pasaron un montón de cosas bueno pero usted lo denunció porque acá no me figura ningún escrito en donde se haya puesto en conocimiento de esta situación al victimario se lo entrevista recién en el interdisciplinario sí igual puede pedir una audiencia en el marco ya te digo de qué artículo lo tenía acá en el marco del artículo 5 puede ser posterior al informe o la puede pedir antes y escucharán escuchará el asistente social a veces el asistente social del juzgado lo llama directamente para fija directamente la entrevista para escuchar también su versión de los hechos y simplemente deja constancia que se presentó un poco de cómo con todos los hechos y no mucho más que esto sino va a revertir la medida la forma de revertir la medida es la recursiva el juzgado no cuenta con el equipo bueno ahí vas a tener que buscar algún tipo de organismo que pueda hacer ese informe en Capital Federal el informe prospera así que hay que buscar algún si no es el cuerpo interdisciplinario algún otro organismo que también realice o también si hay alguna obra social que tenga esta posibilidad y acá termino con las preguntas sé que son un montón sé que es un tema que da para mucho pero bueno nada estamos sobre la hora de finalización y no quiero retener a nadie por fuera de ese horario y no quiero retener